Camilo Silva Cuando me vaya de aquí, no voy a llorar por ti Cuando me vaya de aquí, no voy a llorar por ti ¿Para qué sufro y llorar? Si otro amor pronto vendrá ¿Para qué sufro y llorar? Si otro amor pronto vendrá Cuando me quieras buscar, en vano todo será Cuando me quieras buscar, en vano todo será En los brazos de otro amor, suspirando me hallarás En los brazos de otro amor, suspirando me hallarás Camilo Silva Cuando me vaya de aquí, no voy a llorar por ti Cuando me vaya de aquí, no voy a llorar por ti ¿Para qué sufro y llorar? Si otro amor pronto vendrá ¿Para qué sufro y llorar? Si otro amor pronto vendrá Cuando me quieras buscar, en vano todo será Cuando me quieras buscar, en vano todo será En los brazos de otro amor, suspirando me hallarás En los brazos de otro amor, suspirando me hallarás No lloré, no lloré, no lloré, no lloré por tu querer Te olvidé, te olvidé, te olvidé, y otro amor llegué a tener No lloré, no lloré, no lloré por tu querer Te olvidé, te olvidé, y otro amor llegué a tener No lloré, no lloré, no lloré, no lloré por tu querer Te olvidé, te olvidé, y otro amor llegué a tener No lloré, no lloré, no lloré, no lloré por tu querer Te olvidé, te olvidé, y otro amor llegué a tener